De Epigramagia, Savior of the Universe Avatar del Relámpago, hermano del acero, Citius, Altius, Fortius, en alado unicornio cabalga por las praderas del cosmos. La revolución al compás del chewing gum, con la ayuda de un sabio desertor de dos patrias y el amor de una chica con nombre de flor y cabellos de Vogue y Carmine Made in Hollywood. ¿Dónde quedó tu idealismo ingenuo, americano bueno? ¿Por qué jugar a Robin Hood en las copas de Arboria si aquí todavía te estamos esperando? Préstanos tu sable ensangrentado de honores, tu pistola de rayos, tu barbilla de mármol y si quieres te quedas, no nos importa ahora con tus reinos de cuento, tus ciudades de pluma y tus valets subacuáticos. Déjanos ser tú, ocupar tu lugar, deslumbrar con tu pelo y calzar esas botas de caña. Es necesario, porque Ming ya no está en Mongo. Vive con nosotros y nos gobierna.